En 2023, el ministro Luis María Aguilar Morales solicitó atraer el expediente referente al adeudo de impuestos de una empresa de Ricardo Salinas Pliego, pero archivó por nueve meses el caso. El asunto no se movió hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció en diversas ocasiones en su conferencia matutina que el ministro dilataba el millonario pago de impuestos. Pero favorecer a grandes contribuyentes no es un asunto privativo de la Suprema Corte, es una de las mañas de autoridades del Poder Judicial. El principal problema es la corrupción. Si él hace eso, es porque está de por medio el dinero. No hay que estarle dando vuelta. El gobierno de México dio a conocer una lista de 13 grandes contribuyentes, presuntos delincuentes de cuello blanco, que en suma adeudan casi 130 millones de pesos a la hacienda pública. Y a pesar de que hay denuncias que reclaman esos recursos, los jueces frenan los procesos por meses, a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a llevar a cabo la audiencia inicial en un plazo máximo de 15 días a partir de la solicitud de judicialización de la Fiscalía. Destacan cuatro casos. El primero, una empresa de transportación aérea que adeuda 33.495 millones de pesos, cantidad con la que se podría cubrir el presupuesto anual de todo un estado. Los jueces tardaron en citar a audiencia inicial más de un año. Le sigue una refresquera que adeuda 22.701 millones de pesos en impuestos. La audiencia demoró siete meses. En la lista se encuentra una chatarrera que suma 19.860 millones de pesos en adeudos. El caso llegó a manos de autoridades judiciales el 9 de agosto de 2022 y casi dos años después no se ha dado audiencia. Llevan dos años casi, no han otorgado fecha de audiencia. ¿Ustedes creen que es así por casualidad? También hay una cementera con una deuda de 15.408 millones y una minera que debe 11.420 millones de pesos. En la lista hay dos despachos contables, legal y de nóminas. Una firma cerera, una compañía petrolera privada, una empresa alimenticia, una gasolinera, un equipo de fútbol y tiendas departamentales. En total casi 130 mil millones de pesos y no hay trámite. En promedio 159 días. Vamos a seguir solicitando al Poder Judicial que resuelva esto. Porque también se habla de la delincuencia organizada, pero ¿y esta otra? La de Cuello Blanco. Si bien la información fue revelada sin el nombre de los evasores fiscales, el presidente López Obrador afirmó que ellos saben quiénes son. Fue un llamado a que cumplan con sus obligaciones fiscales. No es un asunto personal. El mandatario apuntó que el reclamo tiene que ver con la hacienda pública y se trata del dinero del pueblo de México. Por ello, se continuará denunciando públicamente a las autoridades judiciales que deliberadamente retrasan el pago de impuestos. Miguel Arzate, Canal 14. ¿Y dónde está la justicia? Rápida y expedita.